Para conocer más sobre el proceso de inscripciones y la oferta académica que tiene la Universidad Nacional Sede de La Paz, hemos invitado al vicerector de la Sede de La Paz, Iván Jaramillo, ingeniero electrónico con maestría en Ingeniería de Sistemas y Computación. Vicerector, bienvenido a Cesar Desarrollo y Paz. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Muy contentos de poder avisar y anunciar que hemos abierto el proceso de inscripciones para el segundo semestre de este año. Cuéntanos, ¿cuál es la oferta académica que tiene la Universidad Nacional para la Sede de La Paz? Iniciaremos actividades académicas con seis programas curriculares, dos programas de Ingeniería, que son Ingeniería Mecatrónica e Ingeniería Biológica, dos programas del área de las Ciencias, que son Estadística y Biología, y dos programas de las Ciencias Humanas y Sociales, que son Geografía y Gestión Cultural y Comunicativa. ¿Se tiene previsto incluir más programas a corto plazo? Vamos a iniciar nuestras actividades con estos seis programas a nivel de pregrado y muy rápidamente también comenzaremos algunas actividades a nivel de posgrado. Haremos una feria de posgrados en el mes de junio para obviamente dar a conocer las posibilidades que tiene la universidad y también la posible demanda que tenga la región. Comenzaremos todas estas actividades en el mes de agosto y muy seguramente en el corto y mediano plazo, en la medida en que vayamos completando la infraestructura, podrán aparecer nuevos programas. Estas inscripciones son abiertas a nivel nacional, pero ¿hay alguna prioridad para la gente de la región? El Consejo Superior Universitario generó un acto para privilegiar la región y es así como nos dio la anuencia de que por tres años la región va a estar favorecida para competir únicamente por los cupos todos los municipios de la región y áreas de influencia. Es así como en el primer año van a participar únicamente los municipios del Cesar, en el segundo año los municipios del Cesar y el sur de la Guajira, en el tercer año Cesar, sur de la Guajira y Magdalena y a partir del cuarto año sí será una admisión de carácter nacional. ¿Cuáles son los requisitos principales para participar en el examen de admisión? Como le comento, a partir del segundo año tendríamos el sur de la Guajira, al tercer año iría Magdalena y seguramente parte de Bolívar. Ya ha visitado usted con la coordinadora académica Giovanna Tafur varios municipios y corregimientos del departamento del Cesar. ¿Cómo fue el recibimiento? ¿Qué motivación vio en los estudiantes que ya finalizaron el bachillerato y quieren entrar a la Universidad Nacional? Pues el recibimiento ha sido maravilloso, la expectativa es muy grande. Hay obviamente muchas inquietudes por iniciar las actividades académicas, por presentarse, inquietudes de cómo es el tipo de examen de admisión. Y bueno, eso es lo que se ha venido aclarando y realmente creemos que vamos a tener una acogida bien importante para esta convocatoria. Vicerrector, ¿qué le dice a aquellos que piensan que es necesario una palanca para ingresar a la Universidad Nacional? Pues sí quisiera agregar algo y es el hecho de la transparencia de la universidad en este tipo de procesos. La puerta de entrada es únicamente a través de este examen de admisión. No crean en personas sin escrúpulos que aparecen por allí ofreciendo cupos a cambio de dádivas. Esto no funciona de ninguna manera bajo ese esquema. Los procesos de admisión son absolutamente transparentes y la puerta de entrada única y exclusivamente es a través del examen de admisión. Entonces, sigan los procedimientos que figuran en las páginas oficiales de la universidad y no van a tener ningún inconveniente. Vicerrector Iván Jaramillo, muchas gracias por haber estado con nosotros en Cesar Desarrollo y Paz, muy amable. Bueno, muchas gracias a ustedes por este espacio. ¡Gracias!